Sale pues Grabando, uno, dos, tres Ahí se lo hacen para compa Luis Hasta Peñasco, Sonora Y para mi compa Rudy, vamos a charla por ahí Compa Pablo Que viene y que va, que buenos carros traen Y ya está en la cartera relajado Se la lleva bien pendiente al celular Cuando hay que trabajar y al modo serial Pueden hacer la vida por esta oportunidad Miren nomás, mera casualidad Ya ven que el patrón hay otra vez Sé que no hay nada, pero sabemos cambiar A salir a buscar, caribeos por más Aquí en la finiquera, pa' los que quieran mandar A ver un activo corriente Aquí en la finiquera Pudiera cambiar mi mundo y no queda En mi padre que hizo falta No fue fácil, él no estaba, pero estaba mi mamá No le voy a fallar Gran bendición, hola Que aquí con mis hermanas juntos vamos a triunfar No se me salga, pariente No se me salga, pariente Y por el website Por la donde por tiempo eres mío y ven pasar Con sentimiento, con feirme, salgo de amor Con Coco coronar, vamos a festejar La música y ten vivo la de car Con los amigos del 70 de esta parte Un rey ser pa' zumbar Peñaco eres mi mar Gozando de la vida Que un día se va a terminar Respeto, humildad Discreto y seriedad Son cosas muy sencillas Me dan éxito en la vida Necesito pagasar Y aunque con poca edad Pa' quienes cuento más Pony pa' mi familia Y aunque con poca edad Y aunque con poca edad Ya se grabó de perro Ahí quedo por ahí Y ya se grabó de perro Y ya se grabó de perro Una salida pues ¡Vale!